El día de hoy volvemos a Minecraft para jugar Minecraft pero todo lo que como en la vida real aparece en mi inventario automáticamente Lo gracioso de todo esto es que podemos comer cualquier ítem de Minecraft, no hay ningún tipo de límite Comencemos Aquí nos encontramos en Minecraft y mirad que escenario tan bonito tenemos el día de hoy Parece que estamos en una aldea llena de graneros que pertenecen a un granjero Pero bueno, esto no nos interesa Lo que nos interesa es que por acá tenemos los crafteos del día de hoy Y como ya bien sabéis por cada crafteo que completemos podremos comer dos ítems de Minecraft en la vida real que aparecerán en el inventario Por lo tanto en el primer crafteo nos piden craftear un barril Por ello tendremos que colocar por aquí el crafteo del barril, darle clic derecho y automáticamente comer los ítems que queramos Y claro tendremos que pensarlos bien porque hay que derrotar al dragón La inteligencia es un punto muy importante a la hora de comer los ítems Tienen que ser cosas muy chetadas Así que vamos a por ello Para craftear el barril únicamente necesitamos madera Así que venimos a la aldea que hay al lado y vamos a agarrar una poquitita Quien dice una poca dice mucha Que después me sirve para todo el episodio Madera en mano llegó la hora de hacer la mesita de crafteo Y con la mesa de crafteo, craftear, bueno a ver realmente tengo que hacer losas Porque el crafteo del barril sería colocar una losa arriba y una losa abajo Y alrededor poner los bloquecitos de madera Ahora si ya lo tenemos le damos al botón y lo lograste Hemos colocado el crafteo correctamente Por lo tanto vamos a comer el primer ítem de Minecraft Tendremos que pensarlo muy bien Por ejemplo seguramente necesitemos comida Por ello en este episodio he pensado en comer sandía Mirad que sandía tan bonita Así que vamos a por ello Comemos un poco de sandía Está buenísima Y claro está que nos tienen que dar esta sandía en Minecraft ¡Oh! ¡Me la han dado! 64 sandías me acaban de dar Vale, perfecto Ya tenemos comida para todo el episodio Mirad, es igual que la que he comido en la vida real Pero claro, esto no queda aquí Tendremos que comer una cosa machetada Ya tenemos comida Así que ahora vamos a por la espadita Y en esta espada vamos a colocar el siguiente papelito Que sea una espada de fuego Pero no solo de fuego Que ya hemos visto muchas Si no quiero que lance bolas de fuego Vamos a por ello Espada que lance bolacas de fuego Venga por favor dime que me la han dado Por favor no pido nada más que eso ¡Eh! ¡Me han dado una espada! ¿Y esto qué tiene? Ru Valorin Uy, compañero, ¿qué es esto? Dime por favor que esto... ¡Mi madre! ¡Qué pedazo de espada! ¡Pero madre mía! ¡Pero si es como mi cuerpo entero! Esto no tiene ningún... ¡Hala! ¡Mirad qué bonita se ve desde este lado! Que le da la luz Parece como que se retroilumina Es preciosa Y claro, supongo que esto podré lanzar bolas de fuego No quiero lanzarlas al granero Por si se quema absolutamente todo La liaría muchísimo Así que vamos a lanzarla Hacia ese árbol A ver si realmente... Eh... Esto está guapísimo ¡Ay! ¡Deja partículas! ¡Da un efecto! ¡Qué guapo! Esta espada de fuego está guapísima A ver qué nos piden para el siguiente crafteo Bloque de oro Tendremos que ir a por 9 de oro Así que venga Manos a la obra Que ya tengo pensado los siguientes ítems que tenemos que comer Y cada cual es más épico que el anterior Por lo tanto, comenzaremos con un pico de madera Y actualizaremos a piedra ¡Claro está! Por lo tanto, nos hacemos el pico y el hacha Ahora sí, ya podemos ir a por un poco de hierro Y con el pico de hierro, agarrar oro No os hacéis una idea de lo siguiente que voy a comer Os va a ilusionar muchísimo Madre mía, pensé que era una cueva esto Fijaos, parece que por fin hemos encontrado una Espero encontrar carbón lo más rápido posible ¡Uy! ¡Tenemos hierro! Pero prácticamente no veo ¡Uy! ¡Cae graba! Y como no, por aquí tenemos algo de carbón Y ya podemos ver todos los minerales Así que ahora sí que sí Necesitamos un poco más de hierro De hecho, por ahí tenemos dos más Y ya podemos hacernos el pico Madre mía, hay hierro por todas partes ¿Pero qué es esto? Voy a hacerme un horno Así lo procesamos Y ya tenemos disponible nuestro hierrito para hacer el pico De mientras agarro un poco más Que nunca está de menos ¡Ah, chita! Ahora sí toca hacer el pico Hacemos la espadita Y ya lo tenemos absolutamente todo Para poder obtener nuestro bloque de oro A ver si somos rápidos y tenemos suerte Y lo encontramos rápidamente A ver, realmente la cueva promete Es bastante profunda No creo que sea muy descabellado encontrar oro ya Creo que estamos a la altura perfecta Y a medida que vayamos bajando Más perfecta será la altura Y más posibilidades de poder encontrarlo De hecho, por aquí ya he encontrado redstone Y ya estamos en la altura perfecta para poder encontrar diamante Lo que significa que... Uy, mira, tinta de calamar Luminosa, qué cosa más rara Porque por aquí está lleno de ellos Recordad que necesitamos nueve de oro De hecho, mirad, por aquí ya tenemos algo de obsidiana Y parece que la cueva continúa por acá Acabo de encontrar oro Perfecto Lo hemos logrado Por fin hemos encontrado oro A ver, vamos a hacer las cosas bien Quiero tres de hierro Y muchos ya sabréis para qué De hecho, creo que me ha sobrado No me hacía falta ni agarrarlo Cubito Y ahora sí, de una vez por todas Podemos agarrar el oro sin ningún problema Ya que hago tal que así Y podemos llegar muy fácilmente Hacia donde están los minerales Nos llevamos el orito Y venga, dime que hay nueve A ver, nueve no creo que haya O ocho, mejor dicho Que es justo... Bueno, espérate que igual sí que lo hay, eh Tenemos cinco, seis... Oye, pues por dos Nos hemos quedado a muy poco de conseguirlo Seguro que por aquí hay más Venga, hombre, dime que tengo algo de suerte Solo quiero dos más de oro Uy, acabo de encontrar diamante Chicos, acabo de encontrar diamantito Oye, algo es algo, eh Ojo que hay tres diamantes Oh, cuatro diamantes ¿Pero qué es esto? Está plagado de diamantes Pues por mí, genial Otra cosa no Pero los diamantes nunca sobran Oye, pero cuatro diamantes hay aquí ¿Pero qué es esto? ¿Haremos récord de diamante? Creo que el récord ha sido siete De encontrarme siete... Once diam... Madre mía, once diam... Once... Once diamantes ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero cómo puede haber ahí once diamantes? Eso no tiene ningún tipo de sentido Es muchísimo ¡Qué barbaridad! Eh, compañeros Me acabo de encontrar más diamante Me está pasando lo que me pasó En el anterior episodio Que me encontré más diamantes Que el propio oro Oye, de verdad ¿Pero qué está pasando aquí? Esto es rarísimo No tiene ningún tipo de sentido Menos mal que no había lava debajo Me la ha jugado Llevamos catorce diamantes Pregunta seria ¿Por aquí debería de haber oro, eh? Y no poco Lo que no entiendo Es cómo es tan difícil Que pueda parecer Menos mal Menos mal Y justamente hay dos ¿Qué es lo que...? Bueno, dos no Hay más Pero bueno Necesitábamos dos Así que perfecto Para la superficie No hay tiempo que perder Tenemos que derrotar al dragón Ya estamos de vuelta En la superficie Y además bajamos de noche Y se está empezando a hacer de día Lo que significa Que lo hemos hecho genial De hecho voy a dejar por aquí El agua cayéndose Para poder subir y bajar Sin problemas Y como todo esto está lleno de agua Y como todo esto está lleno de agua Pues no pasa nada Agarro un poco más Y ya está Así que venga Manos a la obra Atravesamos todo el mapa Hasta llegar a la zona Donde tenemos que colocar el crafteo Así que colocamos el horno Procesamos el horito Y a esperar para colocarlo Ya tenemos todo procesadito Así que solo es cuestión De colocar cada toque en su lugar Cada toque Que digo Cada lingote en su lugar Ya mezclo palabras Y ahora le damos Click derecho al botón Y crafteo Legendario Lo hemos logrado Vale Los dos siguientes ítems Que voy a comer Tienen que estar muy chetados Por lo tanto Eh A ver ¿Qué os parece Si lo que tengo por aquí Eh A ver Es que es muy difícil eh Venga Venga va Me la juego Voy a hacer una cosa muy loca Creo que esto nunca lo había hecho antes Por aquí tengo este papelito Y pone armadura Diréis Armadura de qué De diamante De nederite No Armadura de caca Y diréis ¿Vas a comer caca? Eh No amigo No No soy tan tontito Pero bueno Armadura de caca Venga va Que los dioses me escuchen Venga por favor Dime que me has dado Una armadura de caca Por favor Venga algo muy loco ¿Qué es esto? Eh Casco de caca Peto de caca Pantalón de caca Y botas de caca Bueno no me lo creo ¿Y esto cuánto protege? Bueno no está mal ¿Y cómo está encantado? Protección 4 Oye ni tan mal eh Menuda chetada Y con esto podremos vencer al dragón Que cosa más loca Y antes de comer el siguiente ítem Vamos a ver Que nos piden para el crafteo Craftea un observador Uy El crafteo del observador Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla Y voy a necesitar cuarzo y redstone Por lo tanto tengo que ir al nether para agarrar el cuarzo Así que vamos a comer algo muy loco Mira que os parece si me como un guante Diréis Oh que quieres el guantelete de Thanos Pues oye podría pedirlo también Pero vamos a pedir algo distinto Un guante de diamante ¿Y qué me permite este guante de diamante? Aquí está el diamantito Picar muy rápido con la mano Así que un guante mágico que me haga picar muy rápido Juntamos todo esto y Quiero mi guante de diamante Venga por favor dime que me lo han dado Solamente pido eso Ojo si no me han dado ¿Qué es esto? Diamond guante led ¿Es un guante? Tengo un guante de diamante encantado ¿Pero qué me estás contando? ¡Qué guapo! Ala, 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 ala Esto lo quiero poner yo por aquí A ver qué ocurre Tiene que picar muy rápido Vamos como mínimo Y visto que necesitamos redstone y obsidiana No nos viene nada mal Y diréis ¿Por qué? Pues porque así lo pico súper mega rápido De hecho ya tengo por aquí algo de lava Y vamos a picar Oye pues no pica nada mal eh Pica bastante rápido A ver cómo pica la obsidiana Eso sí que me llama la atención Colocamos por aquí un poco de agua Transformamos esto en obsidiana Y ahora sí nos toca picar A ver qué tan rápido pica ¡Oh! Pues pica bastante rápido Mirad no tengo que hacer ningún corte Mirad tacha ¡Toma! Es súper mega rápido Uy cuidado que por aquí hay mucha lava eh No me confío Y por debajo habrá más lava No creo ¿Verdad? Oye pero cuánta lava hay aquí Pero qué exageración es esta Uy que lanzo una bola de estas ¡Eh no! Da efecto Wither Era el efecto que daba No puede ser Bueno por lo menos es durante 5 segundos Y eso me pasa por usar la espada de esa forma Oye está difícil agarrar esta obsidiana eh Está peleona Por lo menos se pica rápido Y claro necesitamos esto y un poco de redstone Que es de lo que trata el crafteo Madre mía que la lío Yo creo que agarro este y ya estaría Vamos uno más por si acaso Cuidado que viene a por mí la lava Que va demasiado rápido Perfecto me piro de aquí Parece como que el guante este Cuando pulso el clic derecho hace algo No sé como que me lo parecía a mí A ver si por aquí encontramos algo de redstone hombre Que antes vi muchísima Pero claro tampoco sabía que me lo iban a pedir Uy por aquí tenemos redstone Madre mía que suerte Perfecto me llevo toda la redstone Y ya podemos volver a la superficie Venga vámonos El siguiente paso será construir el portal Ya que solamente nos hace falta el cuarzo Así que construimos el portal por acá Eh espérate que no me llega eh Aquel aliado No puede ser se había agarrado más Se me ha bugueado Se me ha bugueado Minecraft Había agarrado más Pues nada agarrar uno Hago un corte gigante y me lo como yo Ahí está Dormimos Y ahora si ya podemos colocar el último trozo Venga por decoración lo hacemos simétrico Ahora solo me hace falta uno de grava Y lo tenemos Aquí al lado tenemos un río Así que sin problemas De momento estoy teniendo muy mala suerte Porque he agarrado grava Pero no me ha dejado pedernales A ver si aquí al lado del portal Se porta un poco mejor ¿Qué pasa? Parece que no quieren salir Oh por fin Madre mía El tiempo que me he tirado Os lo prometo He estado muchísimo tiempo aquí Rompiendo bloques Y por fin me lo ha dado Ahora si venga Compénsame Con que justo al lado De donde aparezca Hay algo de cuarzo Bueno que si me ha compensado Bueno que si me ha compensado O sea se ha portado súper bien Gracias Ya si señor Con el puño de diamante Vámonos Tenemos todo el cuarzo Que queríamos Y volvemos Que rápido ha sido ¿verdad? Justo el bloque siguiente Al del portal Era cuarzo Por lo tanto Nos ha venido de lujo Así que venga A comer los dos siguientes Ítems de minecraft Y a derrotar al dragón Ya estamos por acá Colocamos la redstone Colocamos un poco de cuarzo Y el resto si no me equivoco Era piedra Así que ponemos por acá Piedra Por arriba también Le damos al botón Y crafteo perfecto Lo hemos conseguido Por lo tanto Vamos a comer Los dos siguientes ítems Y en este caso Se me ha ocurrido una cosa Por si el dragón Me lanza por los aires ¿Qué os parece Si comemos este anillo Pero le añadimos El poder de teletransportación? Así que quiero un anillo Que nos permita Teletransportarnos A donde nosotros queramos Por lo tanto Tachan 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 Quiero un anillo ¿Qué? Un anillo Ya no sé ni hablar Que me deje Teletransportarme ¿Qué es esto? Un anillo mágico ¿Y esto qué hace? ¿Click derecho? ¿Cómo se usa esto? Ahora, ahora, ahora He puesto que esta es la localización Entonces si yo ahora me voy Y doy click izquierdo Me trae para acá Me trae para acá Me trae para acá Funciona perfecto Mirad estoy por aquí Para acá Y me trae otra vez pastelado Oye, perfecto De verdad ¡Qué épico! Y ya de últimas Venga, voy a hacer una cosa Un poco loca, eh Venga, va Una cosa bastante loca Agarramos una mochila Ahí está Quiero que me den Una mochila Pero que esta mochila Dentro de ella Tenga muchísimas Manzanas de noche Mirad como brilla Está encantada Así que guardamos Esto dentro de la mochila Y quiero una mochila Con muchas manzanas Venga, por favor Dime que me lo han dado Una mochila super mega Una mochila Parece que sea de nederite A ver que tiene dentro Tiene que Madre mía Pero que barbaridad es esta Pero cuantas manzanas Me acaba de dejar Pero que es esto Que locura Tengo muchísimas manzanas De noche para poder A por el dragón Inmediatamente Con todo lo que tengo Tengo que ir ya A por el dragón 100% asegurado Vamos, no espero Ni un segundo A ver cuanto tardamos En derrotarlo Uy, el anillo Ahora me haría falta, eh Pero claro Habría que poner el anillo allí Para que cuando el dragón Nos lance por los aires Poder darle click derecho Y no caernos desde tan alto Por lo tanto Creo que le voy a dar A ver, justo en el centro Yo creo Por ejemplo Aquí mismo Venga, va Así, si ahora me caigo Hago click aquí Y, a ver Vuelvo para este lado Perfecto Ahora solo queda Romper los cristales Y creo que voy a usar esta espada Ojo, vámonos Funciona Pues sale Así, pero con todos Pero claro Hay que tener Muy buena puntería Ahí está ¡Oh! De la que me he librado Estaba subiendo Para romper esos cristales Y me ha empujado Madre mía De la que me he librado Compañeros Me he librado de una Muy pero que muy chunga Menos mal, eh Qué liada En serio Cuidado que viene otra vez Desde aquí ya le puedo dar Tranquilamente Ahí está Y así pues todo el rato Cuidado Y la cámara de la emoción Me había dejado de grabar Desde aquí ya le puedo dar A todos Sin problema Mirad qué puntería ¡Oh! Le di Es súper fácil En verdad, eh Ahí lo tenemos ¡Waterdrop! Vámonos ¡Uy! Que me he hecho daño Pero no del todo Esta armadura es la clave Yo creo, eh Ha sido la armadura de caca ¡Qué barbaridad! Vamos a ver cuánto daño Hace la espada y el puño Vale, los dos hacen 10 Así que me es indiferente Uno que otro Ojo que ya lo tenemos por aquí Le lanzamos una de estas bolas No creo que la haga mucho Oye, pues sí que la ha hecho, eh Sí que le ha hecho algo Y venga, vamos a darle Perfecto, perfecto, perfecto Parece que no le quita mucha vida ¿Verdad? Tarda mucho Es que el dragón tiene mucha vida En realidad Vamos, que vamos casi por la mitad De la vida Cuidado, vale Menos mal que no me lanzó Por los aires Hay que poner por acá el anillo Y ahora a darle con la espada Lanzándole cosas de estas Pero es muy difícil darle En realidad Pero bueno, por intentarlo Que no quede Aquí lo tenemos de vuelta Venga, voy a darle un poco Con el puño ¡Ay, mira que tiene menos delay! Le puedo dar más rápido Oye, pues es muy buena idea Es mejor el puño Casi que la espada Ahí está Ahí lo tenemos Venga que lo conseguimos Ahora cuidado con que me lance Por los aires ¿Vale? Ahí está Nos teletransportamos Y sin problemas Y paca para ti Uy, le he dado creo Y ahora sí Yo creo que ya lo tenemos Venga, cambiamos al guante Y creo que esta va a ser La definitiva O por ahí tiene que estar Venga, 3, 2, 1 Y derrotamos al dragón Sí señor Lo hemos conseguido Y todo gracias A nuestro anillo Y todo gracias A nuestra espada Y a todo lo que hemos conseguido Con nuestra armadura de caca Impresionante, de verdad Qué epicidad Así que compañeros Espero que os haya gustado el vídeo No, fuerte Venga, no, no Venga, no, 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 no